Muy buenos días a todos y me encuentro aquí en Plaza Venezuela. Bueno, vamos a caminar un ratito, vamos a conversar, vamos a conversar y bueno, hoy quiero sacar un video, hoy vamos a tratar, hoy es 31 de diciembre de 2016, se nos va el año, un año que ha tenido muchas cosas buenas, ha tenido... Y es que cuando empezamos el 2016, empezamos a hacer muchas ganas, muchas energías y bueno, no sabíamos lo que se avecinaba durante el año, así que la empezamos a pasar muy bien, disfrutándola con los grupos de ciclismo urbano y con los viceemprendimientos, a los cuales les envío un saludo grande y aquí algunas imágenes de lo que fue enero. ¡Gracias! ¿Qué mejor forma de recordar enero, verdad? Que con ese viaje a la colonia de Tobar que hicimos... Y bueno, la primera biciscuela del año y que... Se ha estado desarrollando muy bien durante todo este año y bueno, de aquí hacia México y aquí algunas imágenes de lo que fue la biciscuela. Música Música Bueno, desde aquí vienen con una vista hacia lo que es el Abra Solar de Plaza Venezuela Bueno, les cuento un poquito Luego de febrero viene marzo Y bueno, marzo fue un poquito extrañito Fue un poquito extrañito Porque tuvimos la Semana Santa Salimos a rodar súper suave Hicimos varios recorridos por ahí Y es que el mes de marzo se ha convertido Que se hace la rodada de la bici es mujer Así que recordemos algunas tomas de esa rodada Tan espectacular, tan mágica Donde hubo mucha participación Y bueno, un saludo a todos los que nos están viendo desde fuera ¡Gracias! 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 del año para rodar con ustedes como siempre disfrutando de compartir con cada uno de los participantes que ha sido muy interesante muy bueno disfrutar esa visita a la Hacienda Santa Teresa donde se preparan los drones la cata nos tomamos unos cuantos trayectos por ahí así que continuamos la Hacienda Santa Teresa y me fui con fuerza me fui con Héctor me fui con Juan y me encontré con un gentido en la Guayra en la carrera de Anare miren de verdad que esa carrera fue uff mágica, fue sorprendente fue maravillosa a la cual me gustaría repetirla de verdad me gustaría repetirla ya sabes, sin tantos faranduleos sin tanta cámara o bueno en esa carrera me caí como dos veces en esa carrera vi como se caía gente en esa carrera vi gente que se retiraba porque estaba herida de un brazo de verdad que es bastante interesante como este cientos de ciclistas se unen en ese tipo de eventos deportivos y bueno van a saco como dicen los españoles van van a por todo para llegar de primer lugar yo la verdad no sé yo no soy tan competitivo en esas cosas me gusta disfrutar yo creo que si voy corriendo así voy a hacer primero puedo hacerlo puedo intentarlo pero no lo estaría disfrutando no se lo pudiera compartir como se los comparto bueno y aquí me encuentro desde lo que es la plaza rueda libre donde fue el punto de partida para lo que fue un evento de la asamblea de ciclismo urbano de Caracas de la ciclo nudista la rodada mundial de ciclo nudista una rodada que lo que busca es demostrar que estamos ahí en la calle que somos ciclistas de que somos seres humanos y que necesitamos este ser respetados que necesitamos ser parte del tráfico así que aquí algunas tomas de lo que fue la ciclo nudista y bueno que otra cosa que podemos recordar es que cada los primeros domingos de cada mes se celebra lo que es la masa crítica dominguera aquí en Caracas saliendo de lo que es Plaza Venezuela y bueno nos vemos el día de mañana que es primero de enero a partir de la una de la mañana para ir a disfrutar de una rodada suave de una rodada y disfrutar Caracas que va a estar prácticamente sola prácticamente sola todo listo para que pedalear y disfrutar de las calles así que los invito mañana a la roda de la masa crítica dominguera a la roda Gracias por ver el video 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 Bueno este diciembre podemos hablar un poquito de lo que fue este diciembre y podemos mostrarle algunas imágenes de lo que fue el día nacional de la bicicleta que se celebra todos los diciembre por parte de la asamblea de ciclismo urbano de Caracas y miren hubo una participación tremenda la idea del hecho de que hubieran diferentes puntos de encuentro fue favorable hubo el apoyo de los organismos de seguridad hubo apoyo de las alcaldías y bueno de cada uno de los grupos que como estaban estos sub puntos de encuentro no solamente en Plaza Azucre de Catia sino a lo largo de la ruta bueno encontramos distintos grupos en cada uno de los puntos en la Diego Ibarra aquí en Plaza Venezuela luego un poco más adelante en Chacaito y así fuimos avanzando y cuando llegamos a la Plaza Azucre de Petare en el casco colonial de Petare bueno éramos un bandón de gente disfrutando compartiendo celebrando porque la vida hay que celebrarla y disfrutarla mucho así que más nada que decir agradecido con cada uno de ustedes por darle me gusta por compartir mis videos sigamos creciendo en esta comunidad ya somos 172 suscriptores ya somos 172 en esta familia de este canal y les estoy agradecido que mejor que subir un video un 31 de diciembre para cerrar el año y bueno y celebrar los triunfos y ahora en 2017 vamos a seguir echándole pichón al asunto vamos a seguir siendo nosotros vamos a seguir siendo sinceros vamos a seguir siendo los mejores y bueno se viene el reto interesante se viene la CAF se viene por ahí el BC Rock que quizás no voy a estar participando en el BC Rock pero si voy a estar por fuera ahí acompañando y bueno disfrutando dependiendo de como nos vaya posiblemente me inscriben en alguna que otra carrera y denle like por favor denle like necesito que 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 le den like al video para yo saber si vamos a hacer una cosa vamos a hacer una cosa vamos a pararnos aquí con los pies en la tierra los invito a darle me gusta al video si quieren que suba que trate de subir un poquito de lo que hago a diario no suelo hacerlo porque no sé siento que no 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 es el sentido del canal no quiero hacer un video vlog diario y es muy difícil de verdad que es muy difícil hacerlo pero de vez en cuando cuando pueda que haga algún servicio de mensajería y pueda grabar algo porque también es una responsabilidad estar llevando algo en la bicicleta y estar grabando no es fácil entonces si puedo hacerlo grabó algún video diario cuando esté haciendo algún video y se lo subo en la medida de lo posible no puedo acomodarte porque voy a estar un poco más ocupado pero si vamos a tratar de hacerlo así que que pasen un feliz año gracias por darme esta oportunidad de compartirle cada uno de estos eventos este año y los años que vengan y bueno seguimos creciendo seguimos compartiendo muchas gracias chau chau seguimos en esta aventura nos vemos en la próxima chau chau Gracias por ver el video.